En el marco de la clausura del primer encuentro que congrega empresarios e integrantes del género de la música regional mexicana, denominado Talento Musical, se entregó un reconocimiento especial, la estatuilla musa al fundador de Videorola, el finado don Jorge Tanaka. Sus hijos, Alejandro y Ana Laura, recibieron la estatuilla, quienes agradecieron la mención. Ana Laura Tanaka, conductora de Videorola, orgullosa de su padre, resaltó la importancia del trabajo arduo y del legado que dejó un amante de la música regional. Es un momento muy emocionante y es una gran responsabilidad también como sus hijos, continuar con ese legado que él dio. Creo que en la historia de la música regional mexicana, desde la radio hasta la televisión, está escrito el nombre de don Jorge, con todo lo que evolucionó, que ese era como su propósito, su misión, dignificar, crear mejores escenarios, abrir puertas, abrir países y eso él lo logró. Al evento asistió también la señora Lupita Orozco, esposa de don Jorge Tanaka. Advirtió Ana Laura Tanaka que todo el sector de las comunicaciones se enfrenta a un reto para estar a la altura de la masificación de las redes sociales. En la escena de clausura del Encuentro Talento Musical, se entregaron cuatro musas, creación del artista plástico Luis Buendía, por la promoción y desarrollo del género musical. Los empresarios, productores, representantes y profesionales del género musical regional mexicano sostuvieron el primer Encuentro Talento Musical en Guadalajara, donde abordaron el tema, hacia dónde va el negocio del espectáculo. Ángeles Hernández, Meganoticias.